donde hemos determinado el cierre total del municipio de Santa Cruz de la Sierra y la cuarentena en condición de riesgo alto. Por lo expuesto y encontrándonos de acuerdo con el citado informe, un informe que obedece a toda la parte científica, Secretaría de Salud y las partes técnicas del gobierno municipal, hemos pedido a nuestro gobierno departamental y al Ministerio de Salud que el municipio de Santa Cruz, habiendo un crecimiento del número de casos positivos y no habiendo disminuido, pedimos que puedan intensificarse la cantidad de pruebas que son insuficientes en este momento. Por eso nos consideramos municipio en condición de riesgo alto.